¡Ahhh! 2022 Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? A veces me gustaría que se destenga Y otras veces, que pasara un poco más rápido Pero... Supongo que solo toca seguir adelante A pesar de todo Tantas cosas que hemos pasado Hemos llorado, hemos reído Hemos disfrutado con nuestros amigos y seres queridos De experiencias gratas y no tan gratas ¡Ahhh! La pandemia ¿Quién sirve de imaginar que pasaríamos por todo eso? Sinceramente, me parece increíble haber llegado hasta aquí En 2023 Una nueva oportunidad Un nuevo año Nuevas metas Qué increíble, ¿no? Pudimos habernos equivocado en el pasado, pero... Tenemos de presente, que es un regalo Y si seguimos vivos, es porque aún tenemos una oportunidad de mejorar las cosas Entonces... Empezamos a vivir Y no solo sobrevivir La vida está llena de colores Y hay que aprender a disfrutar de todos sus matices Incluso... De los más oscuros De los más oscuros Estoy seguro que este año... Será un gran año Sí... Así será... ¿No? ¡Ciason! Gracias por ver el video.